¡Sentado! 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 Bueno, ahí está, ahí los vemos, se estiran las manitos, quieren tocar eso, que claro... Es el luna de la selva, eso es lo que están viendo, y te das cuenta que la sala de cine... Es el cole. Es la biblioteca, es la biblioteca, la cerraron con sábanas, con cartones, como pudieron para que fuera oscuro, como un cine de verdad. Es el profe de teatro, Lucas, de estos son los alumnos de esta escuela, 318 de San José Norte. ¿Al que se para? Se para, quiere agarrar todo, claro. Por favor, espectacular, chochos, los chicos además se portaron 10.500 puntos, increíbles. Comentaron toda la peli. Lucas es profesor desde mayo en esta escuela, quiso hacer algo distinto, nadie se lo pidió, las maestras se sumaron, bien las maestras. Claro, todos con los anteojos, escúchame Marina, yo quiero saber más, quiero conocer a Lucas, y está con nosotros allí, Lucas Salas, te vemos y te escuchamos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Escúchame qué locura, querían agarrar todo, no se quedaban quietos. Fue alucinante, fue una experiencia, pero de las mejores que he vivido en toda mi vida. Los chicos, nada, lo ven en el video, las caritas, que quieren tocar, que quieren agarrar, que quieren meter, todo, todo, todo. ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo surge? A ver. La idea surge porque dentro del teatro estamos tratando de hacer que laburen con distintos lenguajes artísticos, qué sé yo, cuentos, poesía, bueno, ahora con la implementación del teatro como parte de la currícula de la escuela, y prácticamente dije, bueno, ¿por qué no lo hacemos para el Día del Niño? No funcionó para el Día del Niño, y nada, me estoy escuchando en la tele, es loquísimo esto. Estás como los chicos 3D. Estás como los chicos, tal cual. Lucas, ¿cómo se te ocurrió esta idea? ¿Qué pasó cuando le dijiste a los chicos? ¿Cómo les contaste? Claro. ¿Cómo reaccionaron cuando te encontraron ahí parado con todos estos anteojos? Hicimos una fila, les dije, les voy a dar esto, nos vamos a sentar, vamos a ver la peli, los maestros de la escuela 318 de San José del Norte, ahí en Santa María, les mando un beso enorme, porque son todos buenísimos, desde los chicos de la bonanza, la cocina, los directivos, los profes, todo. Nada, compré los lentes por Mercado Libre, me bajé un peli por internet, me bajé un programa para la compu, y nada, salió eso. Entonces le dijiste, chicos, hacen la fila, les voy a dar los anteojos, ¿te preguntaron para qué eran los anteojos o ellos ya eran cancheros y sabían lo que era el 3D? Ellos sabían que eran lentes de 3D, pero ellos no sabían que esos lentes los iba a hacer ver cómo lo vieron, había cosas que salían de la pantalla, tocar, 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 todo. Y cuando terminó la peli, después, ¿qué te dijeron? ¿Qué decían? Y querían más, querían más, ahora quieren ver películas de terror, quieren asustarse de verdad, quieren que se les salga todo, no, no, es una locura. Claro, ahora quieren todo. Ahora, Lucas, esta historia como nos llegó a TN y la gente, cuentan que los lentes los compraste vos, que averiguaste vos, que los encargaste vos, y que también los pagaste vos. Sí, sí, salió de mi bolsillo, nada, tampoco es una cosa carísima de comprar, si vos buscás lentes 3D, anaglifos creo que son, anaglíficos, no sé ni cómo son, porque yo tampoco tengo ni la menor idea de cómo es, los compras y nada, te lo mandan, en 10 días estuvieron acá menos, y nada, los pagué, listo. Ahora, vos lo minimizás, ¿no? Decís, nada, no es nada, no es nada, no había por qué. Lo minimizás, pero sos consciente que vos a esos chicos les hiciste conocer un mundo, les hiciste conocer un universo. Sí, la verdad que sí, la idea es que los chicos puedan conocer el mundo de todas las maneras posibles, y creo que con una simple película, coletes de cartón, porque son de cartón, se pueden hacer un montón de cosas. Lucas, ¿qué te dijeron los papás? ¿Hablaste con algún papá, ahora que esto se hizo viral, que lo vieron todos? No, los papás no me dijeron nada, aparte, esto fue el lunes, empezó a viralizar entre ayer y hoy, y yo viajé, me vine acá a Catamarca, capital, pero nada, me llega el mensaje, el teléfono suena como nunca en mi vida. O sea, mensajes de gente que me quiere ayudar para la escuela, con cosas que estamos necesitando para la escuela. Bueno, aprovechemos, como están armando un festival de teatro. Pará, Lucas, ya que estamos, ¿por qué no aprovechamos esto y hacemos mangaso? ¿Qué necesitan y cómo se pueden contactar? A ver, ¿qué andan necesitando? Sí, lo del festival de teatro también surge como parte mía de estar enseñando en la escuela desde mayo, y como los chicos tienen esto, para ellos es nuevo el teatro, es más, cada vez que hay una función de teatro, la escuela se llena de papás que los quieren ver a los nenes hacer algo distinto, ¿no? Y empezamos con esto del festival, lo vamos a hacer el 4, 5 y 6 de diciembre en Santa María, en la escuela 318 de San José Norte. Sí. ¡Ah, qué orgullo! Lo vamos a hacer ahí, necesitamos básicamente cosas para arreglar el escenario, necesitamos un escenario nuevo prácticamente, luces, consolas de luces, sonido, consolas de sonido. Todo lo necesario para montar una obrita, para montar una obra allí. Más que para el festival, la verdad es que necesitamos arreglar un poco la escuela, los baños están deteriorados, arreglar, poner un poco más en condiciones todas las aulas, necesitamos libros, necesitamos mucho material bibliográfico del que tenga. ¿Cómo se pueden comunicar, Lucas, para todo esto que vos estás necesitando para los chicos? Me pueden encontrar por Facebook, Lucas Salas, con K y con Z, Lucas Salas, y si no, bueno... Por Facebook, por Facebook está bien, no demos teléfonos al aire. Por Facebook está bien, Lucas Salas, con K, Lucas Salas, con K y con Z. De todas maneras, y perdón, por ahí me están escuchando, pero si quieren acercar cosas al Instituto Nacional del Teatro acá en Catamarca, en Chacabuco, el 25 de mayo, o la Escuela de Teatro Juan Oscar Conferrada, de donde yo soy egresado. Muy bien. Gente muy buena, la de ahí también. Muy bien, listo. No, eso, estoy recontra mil emocionados, les agradezco en el alma, en el alma. Nosotros te agradecemos a vos porque, gracias a vos, esos chicos que vemos ahí descubrieron un mundo, un universo, y cuando un adulto le hace descubrir un mundo y un universo mágico y maravilloso a un niño, uno tiene que agradecer y sacarse el sombrero. Gracias, Lucas.